Hola a todos, yo soy Iris y esto es Mi Arte. Nací en el año 2000 y realmente no he conocido nada diferente a Uribe en el poder. Nací en Colombia, entre desplazados, falsos positivos y muchas masacres. Crecí en Bogotá, una ciudad al menos para mí, apartada del conflicto de mi país. Pero desde muy pequeña sentí amor por mi patria, por la historia y la política. Siempre he vivido en un país guiado por un líder que solo atrae incautos con su discurso de odio. La compra de votos, los discursos políticos en las iglesias y las peleas en la familia por el uribismo han marcado mi infancia y juventud. Les cuento esto porque quiero que entiendan por qué los jóvenes estamos mamados de este gobierno. Un gobierno que lleva 20 años, toda mi vida, se lo repito, toda mi vida. ¿Está mal querer un país diferente? Pues no solo quiero, sino que trabajo por él. Colombia lleva ya un tiempo acumulando y acumulando rabia por todas las atrocidades que pasan, como el atentado paramilitar contra la guardia indígena. En la vida pensé que alguien se atrevería a eso, pues desde que recuerdo, siempre donde ellos llegaban se les hacían calles de honor y les rendían homenajes. Y con justa razón, pues su objetivo es la resistencia y pervivencia de nuestros pueblos indígenas. Ellos protegen nuestra cultura ancestral. Esto me indigna, me hace cuestionarme sobre si este es el país en el que quiero vivir. Lo que más me mortifica es la discriminación y desprecio hacia ellos. No solo por parte de algunos ciudadanos racistas que no entienden su función y valor, sino de estos personajes que aprovechan el oscuro poder que tienen con un tuit. Sigo en las calles porque decido luchar por un país diferente. Hoy entiendo que esto que hacemos es democracia. No es vandalismo como nos lo quieren hacer ver. No quiero más a Uribe en el poder, no quiero más oligorquía ni en los medios ni en el Congreso. No quiero más amiguismo ni corrupción. Quiero un país diferente al que he vivido en estos 20 años. Y esta es la oportunidad del cambio. Café Picante.